¿Cuántos tienen ese Dios en sus corazones? ¿Pueden disfrutar esa presencia? Oh, oh, oh Señor Tú, fiel hasta el fin Y yo, libre por ti Jesús, te seguiré Para toda la vida Rey eternamente Dios, toma mi adoración Es para ti Porque tú la mereces Alzo mis manos al entrar En tu presencia Pues tengo hambre de tu amor Tú eres mi Dios Mi amparo y mi ayudador El que cuida mi corazón Con tierna gracia Y tu mano está sobre mí Y tu espíritu Me hace vivir Tú eres mi Dios Mi amparo y mi ayudador El que cuida mi corazón Con tierna gracia Y tu mano está sobre mí Y tu espíritu Y tu espíritu Me hace vivir En tu fe En tu fe Y eso me basta Y eso me basta Tu Señor Tú, fiel hasta el fin Y yo, libre por ti Jesús, te seguiré Para toda la vida Tú eres Rey eternamente Dios Tomás Toma mi adoración Es para ti Porque tú la mereces Alzo mis manos Al entrar En tu presencia Pues tengo hambre de tu amor Tú eres mi Dios Mi amparo y mi ayudador El que cuida mi corazón Con tierna gracia Con tierna gracia Y tu mano está sobre mí Y tu espíritu Me hace vivir Tú eres mi Dios Mi amparo y mi ayudador El que cuida mi corazón Con tierna gracia Y tu mano está sobre mí Y tu espíritu Y tu espíritu Me hace vivir Tú eres mi Dios Mi amparo y mi ayudador El que cuida mi corazón Con tierna gracia Y tu mano está sobre mí Y tu espíritu Y tu espíritu Me hace vivir En tu fe Señor Y eso me basta Y eso me basta Y eso me basta Y eso me basta Conmigo Y eso me basta Me basta Conocer tu amor Y tu misericordia En una ocasión Hablando con uno De los músicos Me abrió su corazón Y me dijo que En varias ocasiones Se había levantado Llorando en la noche Y que se despertaba Y veía las lágrimas Y había percatado Que en sus sueños Se estaba llorando Y decía Wow Y él me decía ¿Qué será eso? Y me contó Que durante Cuando se levantó En una ocasión Estaba la ventana abierta Y se acercó A la ventana Y levantó su mano Así Y decía Que después De esa experiencia De verse Que estaba llorando Lo que tenía Era deseo De tocar a Dios Y él me hablaba Y sus lágrimas Bajaban Y me conmovía Porque quiero decirte Que hay dos tipos De tristeza Dice la escritura Hay una tristeza Que proviene del mundo Que es para muerte Pero hay tristezas Que te acercan A Dios Porque la tristeza Que te acerca a Dios Es una tristeza Donde hay un corte Con tus emociones Y con tu carne Y yo le decía A mi hermano Que me compartía esto Que en el sueño Dejamos de reprimir Las cosas Y entonces salen A relucir Pero cuando estamos En ese estado Tan vulnerable Reaccionamos Pero te das cuenta Que es trato de Dios ¿Por qué? Porque corres Hacia él Por eso nosotros En esta noche Hemos decidido No confiar en nosotros Sino confiar En aquel Que nos ha dicho Quienes somos nosotros ¿Cuántos atreven A confiar de esa forma También con nosotros Al Señor? Amén Mientras cantamos Mientras cantamos